El ministro de defensa de Israel, Ehud Barak, anunció abruptamente su renuncia este lunes e inyectó así un elemento efervescente en el sistema político del país. El anuncio se da a solo semanas de las elecciones generales de la nación. 53 años atrás, en noviembre de 1959, me integré al ejército de Israel y desde entonces he servido al país con lo mejor de mí. Estoy aquí para decir que me retiro de la vida política y no participaré en las próximas elecciones parlamentarias del Neset. Para Hamas, la renuncia de Barak es una admisión de su fracaso como ministro de defensa en la última operación militar contra los palestinos. Esta es una prueba del fracaso militar y político de la llamada operación Columna de Nubes. Representa sin duda el éxito de la resistencia palestina ante los crímenes de Israel. Por su parte, Barak, el soldado más condecorado de Israel y quien ocupó el cargo de primer ministro, dijo que permanecerá en su puesto hasta la formación de un nuevo gobierno el 22 de enero. Tenemos diferencias de opinión. Sin embargo, creo que Ehud Barak es un gran sionista que cree en el bien del Estado de Israel. Cada uno de nosotros debe agradecer lo que ha hecho por el Estado de Israel. Por su parte, Isaac Asher, un caricaturista y activista político, recibió con beneplácito la renuncia de Barak, que según él, no estaba capacitado para el cargo. Asher, quien se apostó frente al centro de convenciones donde se realizó la votación de los miembros del ICUD, mostraba una pancarta con el nombre de otro político. La renuncia de Barak significa la salida de la influencia más moderada en el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que tiene una ventaja muy amplia en los sondeos de opinión. Barak ha servido como enviado no oficial a Washington y ha demostrado ser un ágil negociador en su tarea por limar asperezas entre Netanyahu y el presidente Barack Obama. Tony Cano, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.